¡Hasta escuchar! ¡Vamos! Somos Dirección Obligada y este tema se llama Nadie Más Que Tú. ¡Hasta escuchar! Encuentro las palabras para decirte lo que siento Me pregunto si es muy tarde, mejor en otro momento Mi café se están friando, los minutos pasan lento Solo quiero explicarte, mejor en otro momento Estoy yo y nadie más que tú Estoy yo y nadie más que tú Estoy yo y nadie más que tú Y nadie más soy yo, y nadie más que tú Llegó la hora de irme, solo quedan mis cenizas El daño es progresivo, ya no quedan más sonrisas Soy yo y nadie más que tú Y nadie más soy yo, y nadie más que tú Soy yo y nadie más estás tú Y nadie más soy yo, y nadie más que tú Soy yo y nadie más que tú Y nadie más soy yo, y nadie más que tú Soy yo y nadie más que tú Compense al máximo